Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Se pasa todo el día metido en el mismo bar Su mujer siempre lo espera a la hora de comer Pero siempre está en el bar y nunca suele aparecer Cuando el bar está cerrado y el allí no puede ir Cuando el bar está cerrado y el allí no puede ir Cuando el bar está cerrado y el allí no puede ir Se va a buscar cartones pa' poder sobrevivir Por muy poco que saque siempre se podrá pagar Por muy poco que saque siempre se podrá pagar Por muy poco que saque siempre se podrá pagar Un vasito de vino o una copa de coñac Cuando ande muy borracho su casa no encontrará Cuando ande muy borracho su casa no encontrará Cuando ande muy borracho su casa no encontrará Pero la puerta del bar siempre sabe dónde está Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Se pasa todo el día metido en el mismo barro Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar Ay, un tío en mi calle que no quiere trabajar